¿Hasta dónde llega la impunidad de un artista? ¿Todo se le perdona a un artista? ¿Cuál es el límite de la Mona Jiménez? ¿Por qué decís eso? Es dueño de una impunidad absoluta que le permite en medio de un recital decir, refiriéndose al controvertido y cuestionado presidente venezolano Nicolás Maduro, le vamos a comer a la hija. Fíjate esto. Para gente de Venezuela que nos visite esta noche por primera vez, está bailando cuarteto. Gracias papá, gracias por el cariño. Venezuela te quiere, te reconoce mucho en el mundo. Gracias. Amigo venezolano, mandarle un beso a todos. Y que se vaya la mierda maduro, rápido, urgente, si no voy a ir para allá, le voy a cortar la... No, le vamos a coger la hija. La lleva a dos cuadros en el pingo. ¿Hasta dónde piensa llegar con su impunidad de la Mona Jiménez después de haberse hecho besar, masturbar, hasta tener relaciones arriba de un escenario por sus fans? Y puede haber más. La cabeza contra el palerón. ¡Esparante, lorco! ¡Aaah! ¿Hasta dónde llega la impunidad de un artista? ¿Todo se le perdona a un artista? ¡Ah, the end is near! And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear And so I face the final curtain Gracias.